Estamos en el centro de la capital mexiquense, en donde está próximo a dar inicio el tradicional desfile conmemorativo al 202 aniversario de la Independencia de México. Luego de, pues, sí, ya dos años que esas actividades no se podían realizar. Es para garantizar el leo de desarrollo de la ciudadanía, garantizar la protección de su participación y acercarnos de salvaguardar los derechos humanos de más de los mexiquenses. La Escuela Normal Superior del Estado de México nos presenta el caro alegórico, las campañas de Morelos. Luego de entrevistarse con Hidalgo Encharo, Michoacán, José María Morelos y Pavón, inició su actividad militar el día 25 de octubre de 1810. La formación de Hidalgo, el fortalecimiento físico, mental y agéneros de la red, fue la base para construir el signo de sus orígenes, el rey de la Fiscalía, los primeros milímetros, el presidente de los filosóficos políticos, por ejemplo. Por eso, ha logrado disimular y educar constructivamente a sus siete años durante más de ocho décadas. ... ...